Aún no hemos acabado, aún no lo hemos acabado, eh. Tengo la gana, ahí está. ¡Gima encima, encima! No descuide la defensa, eh. ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Dobletín! ¡Avisa! ¡Avisa! ¡Avisa, eso no va! ¡Ale! ¡Aguanta, aguanta! ¡Apostero, apostero, apostero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diefer! 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 ¡Que no se vaya! ¡Avisa, avisa, avisa! ¡Avisa, avisa, avisa! ¡Avisa, avisa, avisa! ¡Shooters! ¡Oh! ¡Me manda aquí en medio! ¡Dia! ¡Ahí va! ¡Céntrala! ¡Está solo! ¡Céntrasela! ¡Vamos! ¡Tírme encima, tírme encima! ¡A por ellos, eh! ¡Hay que marcar, hay que marcar, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, hasta la centro! ¡Sí! 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 ¡Realmente extraordinaria! ¡No seas euro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, los que marcaran! ¡Venga, el salubre! Sí, muy buena. Céntrala, está solo, céntrasela. Vamos a ver, nunca. Vamos, 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 moveros, moveros, moveros. Tuya, tuya, tuya. Encima, encima. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, rápido, 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 rápido! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡Venga, venga, venga, ahora sí, ahora sí! ¡Síii! ¡Féntale, préntale! Síguela, síguela. ¡Qué, qué, 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 tío! Venga, defendiendo, apretando ahí en medio. Go, 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 go. Chupaos. No llega, no llega. Toma, hombre, toma. Venga, venga. Come on, shift, shift, shift. Eso es un poco para sacar. Flip, shift, shift, shift. ¡Sin compasión! ¡Gracias a todos, sin compas! ¡Loti! ¡Si! ¡No le pones! ¡Vamos! ¡Porque de ahí! ¡No os pones! ¡No vayan, no vayan! ¡No vayan, no vayan! ¡No vayan, no vayan! ¡Porque de ahí quiero! ¡No vayan, no vayan, no vayan! ¡No vayan! ¡No vayan, no vayan! ¡Bien! ¿Dónde va esto? Fue en los pechos. ¡No! ¡Estima, estima! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Solo, solo! ¡Cross, cross, cross! ¡Venga, venga, así, así! ¡Go, go, go! ¡Ah, eh, qué bola! ¡Ah, eh, caramba! ¡No, no, no, no! ¡AH! ¡Ah, dobre! ¡Sí, señor! Venga, paso, paso. Nice, great. ¡Cross it, cross it! ¡Sí! ¡Vaya contra! ¡Vaya contra! ¡Vaya contra! ¡Vaya contra! ¡Vaya contra! ¡Hala! ¡Oh! ¡No! ¡Come on! ¡Sí, señor! ¡A la próxima! ¡Fue buena! ¡A por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!